fríjoles colombianos sin olla express obviamente es el artículo ideal para preparar los fríjoles pero en esta ocasión vamos a omitir dicho utensilio aquí tenemos aproximadamente 229 gramos de frijol es una medida perfecta para la demostración de hoy y tenemos nuestro utensilio 4.5 en acero quirúrgico es el utensilio que recomendamos a nuestros vendedores para hacer múltiples demostraciones su tamaño 25 centímetros de diámetro y 8 centímetros de alto sin contabilizar la tapa excelente disco difusor perfecto y vamos a hacer una demostración preparar unos deliciosos fríjoles colombianos sin utilizar la olla express sin generar excesos de vapor como primera medida la víspera es importante seleccionar los fríjoles y colocarlos en rebojo que es lo que hacemos en este momento siempre se van hinchando a la medida que van atrapando el agua cierto aquí miramos mira la diferencia como va absorbiendo el agua ok de aquí ya pasamos al día siguiente y procedemos a nuestra preparación por cierto no usaremos tampoco la placa de inducción vamos a utilizar la estufa a gas que es lo más tradicional verdad y obviamente omitimos por esta vez la olla express aquí tenemos la sartén número 2 de 17 centímetros y que hemos hecho pues hemos colocado nuestros fríjoles y un poco de agua mientras alistamos algunos ingredientes obviamente ponemos a calentar eso nos permite que la preparación nos rinda en tiempo verdad y precisamente una de las alternativas que vamos a hacer en este vídeo es acelerar un poquito la cámara para que no sea muy extenso mira ya está digamos en ebullición y colocamos un fuego mínimo esos son los detalles que vamos a ver en el funcionamiento de nuestro utensilio 4.5 bueno aquí tenemos patita de cerdo y tenemos carne de cerdo con piel ya está cortado en trocitos se le puede colocar algunos digamos aromatizantes ajo en fin eso es como siempre lo dejamos a criterio de las personas en este caso vamos a colocar los trocitos de carne de cerdo ellos soltarán su propia grasa no necesitamos de ninguna manera añadir ningún tipo de grasa vamos a tratar de dorar estos trocitos de carne de cerdo el criterio que tenemos para hacer estas recetas es transmitir manejo correcto de nuestros utensilios se siente un aroma muy muy agradable siempre que colocamos algún trocito de carne en un principio se pega pero posteriormente es fácil despegar también es un utensilio sin duda muy muy saludable vamos a ver cómo van nuestros frijoles mira ya están en ebullición y estamos en fuego bastante bajo si te das cuenta esa parte es muy importante aquí tenemos otros ingredientes que utilizaremos en esta preparación ahora colocamos la patita de cerdo hay un vídeo que tiene aproximadamente más de 10 años donde hacemos frijoles en olla express utilizamos carne ahumada y algo similar como en este caso pero la idea es compartir que se puede preparar unos buenos frijoles pero sin utilizar la olla express mira dora muy muy genial este utensilio es bastante robusto la verdad aquí colocamos un trocito de zanahoria normalmente se coloca zanahoria al final si queda muy caldudo podemos espesar licuando la zanahoria y un poquito de contenido pero vamos a ver el resultado que tendremos colocamos cebolla en estas recetas no suelo colocar ingredientes más bien es explico nuevamente la idea es transmitir el manejo del utensilio es nuestro propósito pero recuerda que en las recetas siempre 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 cuando damos campo a la imaginación y sobre todo con buena actitud pues uno puede colocar diferentes ingredientes verdad vamos a realzar el sabor con un saborizante colocamos cámara lenta y vamos a colocar estos espectaculares frijoles hablando de ellos es uno de los platillos más comunes y famosos en nuestro país los frijoles en cualquiera de sus formas de preparación color negro rojo blanco en fin este alimento tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud son fuente de proteína hierro vegetal fibra ácido fólico tiamina magnesio potasio y zinc es una comida clave en una dieta saludable agregamos un poquito de agua como siempre estoy seguro nos saldrán muy buenas preparaciones vamos a rallar el plátano eso nos ayudará a espesar hay muchos digamos recursos otro puede ser papa criolla cierto repito siempre los ingredientes es muy especial manejar el gusto de las personas lo haremos con un rayador de acero este tiene cuchillas intercambiables cuatro cuchillas y es muy muy genial este rayador esto sin duda nos ayudará a hacer un poquito espesa la preparación para mí para mi gusto me gustan unos frijoles no tan calduros agregamos un poquito de páprica o color otro ingrediente que funciona en estas preparaciones es al agregar un poquito de panela estos vídeos los hacemos con mucho cariño para nuestros clientes personas que han adquirido el utensilio y obviamente a través de estos digamos talleres que hacemos la idea es que puedan utilizar correctamente el utensilio en mi concepto esta preparación para cuatro personas es perfecta mira ya está como colocamos cierto todo calientito mira ya está prácticamente en ebullición y todo lo que nos permita dar sabor dar aromas bienvenido como en este caso bueno he asado un poquito el fuego para que nos rinda la preparación otro de los tips siempre que ya está en ebullición podemos agregar la sal no es correcto agregar sal cuando el utensilio está frío y aquí tapamos nuestro utensilio 4.5 tiene un diseño en la tapa que cuando se condensa el agua retorna al mismo utensilio y si te das cuenta colocamos fuego mínimo aquí picamos tomate vamos a hacer un sofrito al final para agregarlo a nuestra preparación mira si te das cuenta utilizamos un fuego muy bajito y a pesar de que es bajito nos sale un poquito de vapor quiere decir que podríamos bajarle otro poco pero bueno lo dejaremos así esa es la parte que quiero transmitir mira estos utensilios funcionan así a veces es como cultural digo yo por costumbre siempre la gente no cree que un utensilio en bajito cocine bien pero esa es la demostración que estamos haciendo bueno nos sobra un poquito de plátano y vamos a hacer unos unos trocitos de plátano frito en nuestra sartén mini gurbet entonces la idea es eso es lo que quiero transmitir en esta preparación mira a pesar del bajito está en ebullición tienes que creer en el producto tienes que creer que funciona así de esa manera nos permite tener una cocina limpia sin excesos de vapor precisamente esa es la característica de un buen utensilio en acero esta sartén normalmente hemos hecho a propósito que se quede un poquito el aceite porque eso nos crea una capita antiadherente y tenemos demostraciones lo cual hace de que cuando preparamos huevo frito pues no se pega es una alternativa perfecta lo colocaremos a enfriar para luego lavar el utensilio y mira esa es la manera correcta de cocinar una cocina limpia sin excesos de vapor pero muy eficiente y simplemente daremos el tiempo prudente aproximadamente hora y media dejamos este proceso mira mira ese bajito tan bajito es lo más que se le puede bajar a esta estufa bueno para el sofrito necesitábamos ajo y aquí lo hemos conseguido por fortuna hay una tienda cercana y bueno mira ya lavamos nuestra sartén mini gourmet y mira buena ebullición no hay problema aquí destapamos obviamente para que ustedes puedan visualizar pero normalmente recomiendo dejar el utensilio que trabaje bien y no estar destapando tan frecuentemente porque se pierde el calor voy a hacer un batido de papaya con proteína y vamos a listar nuestro sofrito picamos cebolla aquí utilizo un cuchillo de cerámica un ajo fresco el ajo sin duda es aporta muy muy buen sabor colocamos nuestra cacerola número 2 17 centímetros de diámetro un poquito de aceite muy bien aprovecho para saludar a muchos clientes que tenemos actualmente en Colombia con mucho cariño a la señora luz janet martínez y a su esposo don nevar nuevos clientes de acero hogar distribuidor ahora agregamos tomate no viene mal algo de color no viene mal vamos a ver vamos a ver Arlistaremos nuestro batido El frijol sin duda también es rico en proteína esencial para el crecimiento de niños, personas, en fin Contiene altos niveles de fibra, importantes para el sistema digestivo Hoy ya estamos impacientes por nuestra preparación Y felices, como no Algo para destacar siempre, las preparaciones unen familias, las preparaciones es algo muy, muy especial Creo que la comida casera es muy, muy importante Son tradiciones que se conservan en algunos hogares y eso es muy positivo Mira, en este caso la zanahoria no hubo necesidad de licuar Me parece que esta preparación quedó estupenda Mira El plátano rallado nos ha funcionado muy bien No está muy caldudo, está perfecto Y este utensilio si lo tapamos ya sin fuego Prácticamente entre hora, hora y media y a dos horas estará caliente todavía Esas son las ventajas de nuestros utensilios en la 0.304 grado quirúrgico Agregamos el sofrito Y bueno, ya ahora si necesitamos servir Esto está muy, muy delicioso Perfecto Vamos a tomar dos trocitos para mirar el resultado Para que tú puedas visualizar Qué tan perfecta quedó la cocción En mi concepto, hora y media estuvo bien Fuego mínimo Muy bien, lo destapamos No es correcto destapar tanto Es mejor dejar tapadito y contabilizar el tiempo Pero mira Perfecto La verdad creo que nos fue muy bien en la preparación Y prácticamente estamos llegando al final De nuestro vídeo Como siempre digo Si te gusta este tipo de contenido Comenta, comparte En la cajita de comentarios puedes dejarnos sugerencias Disfruta la preparación de estos deliciosos fríjoles colombianos Y será hasta el próximo vídeo Chao, chao Chau Chau Gracias.